En el vídeo de hoy vamos a hacer un challenge Xavi Bunny Bueno, vamos a hacer el reto de Xavi Bunny Sí, Halloween fue ayer Pero no ha sido posible grabar hasta hoy Así que no pasa nada Xavi Bunny, Halloween Edition La verdad que son muy buenos Vienen fantasmas y calabazas Bueno, sabéis que tengo aquí en mi canal Un reto ya de Xavi Bunny Pero no lo hice yo, lo hizo mi hermana Y mi mejor amiga Yo me escaqueé, pero bueno Ya es el momento de que me toque a mí Nada más que decir En mi boca, no te lo comas antes Mi boca es muy pequeña Entonces seguramente voy a perder Pero bueno, la esperanza no la pierdo A ver si van ¿Quién es el premio para el ganador? Ok, el perdón Bueno, el perdedor recibirá un castigo por parte del ganador Que será la colección I'm so going to win Yeah, probably Bueno, allá vamos Estoy muy grande Ok Oh Dios, ya tengo la boca llena Xavi Bunny Xavi Bunny Xavi Bunny Chme Yop Xavi Xavi Bunny острísimo Un 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!